Salir a la calle y que el aire pinte todo de color Meter mis ilusiones en la maleta y que el ritmo lo marque el sol Hoy me he levantado con ganas de comerme el mundo Hoy no me para nadie, hoy soy el dueño de mi rumbo Y volar contigo, que la vida es más bonita Si disfrutas el camino y viajar contigo Que no importe nada, que el viento marque el destino Y volar contigo, que la vida es más bonita Si disfrutas el camino y viajar contigo Que no importe nada, que el viento marque el destino